Conseguí un empleo que me ha cambiado la vida totalmente. Ahora, la mujer del campo tiene oportunidades. Sonia María Abreu, supervisora de la procesadora de queso nordeste, Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, es una entre más de medio millón de dominicanos y dominicanas que consiguió empleo durante el gobierno de Danilo Medina. Mi esposa y yo hemos dado un cambio inmenso, desde trabajando, echando días, que a veces no tenía uno dinero, y ahora podemos decir que tenemos una pequeña empresa. De esta empresa dependen ocho o diez empleados que se mantienen de aquí, mantienen su familia. Queso Nordeste prepara un queso de calidad, un queso que puede ser consumido por toda la familia. En un futuro nosotros pensamos exportar nuestro queso hacia otros países. ¡Gracias!